¡Suscríbete al canal! De hecho, cuando yo compré a mi elfo Puck, yo estaba confundida porque cuando me lo vendieron, yo no conocía mucho sobre elfos y la persona cuando lo vendió me dijeron que era un elfo antiguo y pues yo pensé realmente que sí lo era, la verdad es que yo no estaba como que muy informada, pero resulta que pues no, no, no era un elfo antiguo, es un elfo original, pero no era un elfo antiguo y no porque la persona me haya engañado, más bien ella pues yo creo que tampoco sabía. Pero bueno, este sí lo es. Les voy a mostrar la caja del elfo Puck que les digo que tenía, que es este. Este, como ven, la caja es un poquito más alta que esta, los dos son de 38 centímetros, pero esta está más grande y es diferente. Esta es caja como que más nueva a comparación a esta. Vean, esta es así como de cartón, pero esta es como que más durita, siento como que esta parece más como una caja de zapatos cuando compras así como que tenis, vean, es así como que la siento como que más de ese tipo. Y esta otra, pues es como que más, como que más cartón, más delgadito. El diseño del otro está muy bonito. Y este es así, vean, abriéndola, pues es así. Pero sí, quería más que nada compararles, desde que vieran la comparación de las cajas. Y la caja esta, como ven, es toda en verde y trae información acá en la parte de abajo. Pero bueno, voy a poner esta a un lado porque hoy vamos a estar viendo esta. Y vean qué bonita está. Trae aquí unos elfos que viven en los árboles. Ahorita van a ver el porqué de eso. Yo cuando la vi dije yo, ¡ah, qué interesante se ve! Ya después, cuando estaba leyendo sobre ello, vi el porqué dice eso. Dije, ¡ah! Ahora entiendo, ahora entiendo por qué pusieron la imagen de los elfos caminando entre los árboles. Y bueno, ahorita van a ver, pero sí, esta es de Anton Jo, Anton Hoss. No sé si es Anton Joss o Anton Hoss, la verdad no estoy segura que va a decir. Pero vean, viene con este hilo que corre todo alrededor, todo, 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 todo alrededor. Y es como un listón y luego ya se amarra de acá. Entonces sí, este sí, al abrirlo puede salirse todo. O sea, este simplemente lo amarras de aquí, entra por aquí y sale por acá y ya le das vuelta y lo amarras. Y bueno, vean aquí trae una hada. Esta, como les digo, es toda en verde. Y este, como les digo, es de Anton Hoss de 1994, 95 dice ahí. Supongo que 95, normalmente cuando tienen dos fechas, normalmente es la fecha más nueva. Entonces, supongo que es del 95. Y dice este fabricado en España. Y es un elfo de Pep Katara. Pero tengo entendido que en esa época, él se manejaba con la marca de Anton Hoss. Y hoy está manejando, creo que como Magic Baby, luego fue la Magic y luego creo que ahora es Magic Baby. La verdad, algo así, la verdad no estoy segura. Pero sí sé que esta es marca de Pep Katara, de los originales de Anton Hoss. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Y vean, este como ven, este no trae nada acá. Si vieron la otra caja, traía aquí imágenes. Esta no. Y abriéndolo, vean quién tenemos. Voy a ponerlo aquí para que vean esto. Vean, trae el papel este, como papel de ese, como que de regalo. Como el papel ese que le ponemos a las bolsas cuando llevamos un regalo. Y todo está con esto que dice de Anton Hoss. Está súper padre. Y este elfo es usado. Este elfo obviamente no es nuevo, es antiguo, es usado. Pero me vino con varias cositas y me dio mucho gusto. Está ahora sí que casi completo. O completo, diría yo. Y viene, no sé si me falta algo, pues ahí me dejan saber. Creo que el libro, que lo que me falta, creo que es el catálogo nada más. Pero por todo lo demás, creo que sí me vino completo. Y aquí viene también con este sobrecito. Pues es un muñeco de colección. Me encanta que todavía viene con esto. Está súper padre. Está súper padre. Y sí, aquí dice hecho en España. Y él es así. Miren qué bonito está. Estoy súper, 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 súper contenta de tenerlo. Él viene con esta ropita. Vean, trae como esta capita en verde. La tela está súper suavecita. Está muy padre, muy bien hecha. Súper bien cosido. Este trae, estaba viendo, con diferencia de mis otros elfos, que este trae la etiquetita de tela que dice de Anton Hoss. Vean. Los elfos de ahora no traen esa etiquetita. Aquí tengo por ejemplo a Dagda. Y la etiquetita de él es diferente. La etiquetita de él dice elfos. Porque él no es un elfo antiguo. Y él, sí, él está de Anton Hoss. Entonces por eso es la etiquetita diferente que dice de Anton Hoss. Pero está súper bonito. Y él es de 38 centímetros. Como verán. Es un poquito más grande. Este es el Dagda de 28 centímetros. Y este es el Artel de 38 centímetros. Entonces es un poquito más grande. Vean la diferencia. Entonces bueno, despidamos a Dagda. Bye. Pero me encanta, me encanta. Estoy súper contenta de tenerlo. Y este, como les dije, como les comenté, es el, es Artel. Hoy conocido como Ariel. La verdad es que yo no estoy segura cuándo fue que cambiaron el nombre de Artel a Ariel. O el por qué. La verdad no estoy segura. Pero tengo entendido que es el mismo elfo. Artel y Ariel. Ahorita les voy a estar leyendo su certificado de autenticidad. Vean qué bonito. La tela está bien bonita. Trae su telita esta así de como bien brillosita. Como casi como de seda. Trae el cinto negro con dorado. Y trae su petaloncito así también como de seda en negro. Y sus zapatitos son más como naranjita. Voy a traer de nuevo este porque vean. Vean, este tiene los zapatitos como más, siento como que más rojitos. El Dagda. Y este los tiene como más como naranjita. Entonces, esa es una diferencia que sí vi. Que tienen los zapatitos de diferente color. Pero estoy tan contenta de tenerlo. Está tan bonito. Vean sus orejitas. Están súper puntiagudas. Me encanta eso. Tiene sus ojos negros. O bueno, café súper oscuro. Casi negros. Y tiene sus pestañas. Vean sus pestañas. Qué bonitas. Súper detallado. Otra cosa que noté es que él trae su gorrito pegado. De hecho, vean, se lo quise quitar y está pegado. Entonces, pues no, no se lo vamos a poder quitar. Pero si trae su gorrito pegado, está pegada. Y eso se me hizo un detalle muy, muy padre. Este, que no se le va a perder su gorrita más que nada. Y bueno, como por ejemplo tengo a Dagda. Que me encanta Dagda. Y tengo a Midir también. Y ellos tienen el pelo completo. Y sí se les quita su gorrito. Y pues, de cierta manera es como que, qué bonito que se les quite. Pero corres el riesgo de que se te pierdan. Yo, por ejemplo, hay gente que no le gusta sacar a sus elfos a ningún lado. A mí me gusta sacarlos a la naturaleza para tomarles fotos, para llevarlos a pasear y así. Entonces, yo sí los saco mis elfos. No siempre, pero cuando los saco, siempre estoy como que con cuidado de que no se me va a perder el gorrito. Y que cuida el gorrito y agárralo de acá. Porque si lo llevas así y luego de repente el gorrito con el aire. Entonces, siempre estoy como que preocupada de que se me pierda el gorrito. Y con este pues no tendría ese problema porque lo tiene pegado. Entonces, eso se me hizo muy padre. Y vean, tiene un cascabelito. Una como campanita en su sombrerito. Y eso me encanta porque cuando los llevo a tomar las fotos y luego hay viento. Se les mueve y se me hace así como súper mágico. Este está bien bonito. El 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 fito artel. Les digo, él es artel, pero hoy en día lo conocemos como Ariel. Y bueno, como les digo, aquí tengo yo su certificado de autenticidad. Y dice certificado de autenticidad. Y luego, bueno, aquí tiene un escrito y dice artel. Entonces, se habla un poquito de él y así. Aquí como es que habla, te habla como que sobre los elfos. Y acá en esta parte te habla sobre él. Entonces, bueno, les voy a leer lo que dice. Porque, de hecho, tuve que traducirlo. Porque esto está en inglés. Está completamente en inglés. Sí, es el certificado de autenticidad. En tiempos legendarios, hombres y elfos vivían en perfecta armonía. Mientras el hombre vivía en la tierra, los elfos vivían en los huecos de los árboles o en los pétalos de las flores. Así fue creciendo la civilización. Los elfos fueron empujados por poco a poco fuera de sus hogares. Y finalmente fueron forzados a hacer un nuevo hogar en el final del mundo. Hoy en día aún existen, dando de nosotros. Si algún día llegas a conocer alguno, regálale un buen hogar. De acuerdo a la leyenda, un elfo te hará feliz, entre él traerá salud, buena suerte y fortuna. Y bueno, voy a mostrarles. Eso es lo que les decía. Esa frase, no sé si pusieron atención. Pero esa frase es de lo que trata la caja. Si ven, dice, mientras el hombre vivía en la tierra, los elfos vivían en los huecos de los árboles o vivían en pétalos de flores. Tiene un porqué. Y ese detalle me encantó. Se me hizo un detalle tan bonito. El que no nada más es una imagen. Como les digo, tiene un significado. El que los elfos vivían en los huecos de los árboles o entre los pétalos de las flores. Y bueno, aquí vemos una adita en las flores. Y vemos unos elfos trepados en los árboles. Entonces se me hizo un detalle muy bonito. Eso que hayan hecho eso con la caja. Y lo hayan especificado en el certificado de autenticidad. Y bueno, hablo un poquito sobre él. Y dice, gracias a su encanto, él puede detener o provocar los elementos de la naturaleza. Tenerlo te dará el poder de hacer que llueva o que haya buen clima. Entonces sí, él es súper poderoso, súper mágico. Yo lo leo como que te ayuda a lograr cosas. Pero aquí lo está especificando como por ejemplo a la lluvia, al clima. Pero yo siento como que puede lograr lo que sea. Siento que te puede ayudar a lograr lo que sea. Aparte aquí te está diciendo, te pueden dar salud, suerte, fortuna. Pero yo siento que él en particular, siento como que es muy poderoso. Siento como que la naturaleza es muy poderosa. Y él al ser como que el elfo, por decirlo así, de la naturaleza, del clima, del tiempo. Lo hace aún más poderoso. Siento que él es uno de los elfos como que más mágicos. Pero bueno, les decía que él se llama Artel, como lo dice ahí. Pero este es el libro de los elfos, de Puebla Catalá. Viene nombrado como Ariel. Entonces sí, está escrito diferente. Aquí se llama Ariel, acá es Artel. Pero si vemos, es el mismo elfo. Es exactamente el mismo elfo. Lo único es que trae obviamente ropa diferente. Pero viene siendo el mismo elfo. Y bueno, aquí les voy a leer un poquito de esto. Porque yo tengo entendido, Ariel y Artel son el mismo elfo. Pero por algún motivo cambiaron su nombre. Y dice, Ariel, te dará energía e impulso vital. En una isla lejana donde el aire vivificante del mar transportaba la canción de las olas, de los vientos marinos, vivía el genio del aire, Ariel, quien dormía en una corola de la primavera. Tenía como montura un murciélago que contemplaba desde lo alto de las nubes las diversiones de los humanos. Con su canto, su voz era melodía pura. Encantaba a los mortales e incluso algunas veces los volvía locos. Tenía el poder de hacer soplar y parar los vientos, así como conjurar la lluvia y el fuego. Pero su naturaleza etérea no era compatible con el mundo de los hombres. Y llegó un momento en el que desapareció, volviendo así a los elementos donde había salido. Ariel es la energía vital de los elementos y te la transmitía. Pero si realmente nos ponemos a pensar, es el mismo elfo y hace lo mismo. Entonces sí, este es mi elfito Ariel. Estoy súper contenta de tenerlo. Como les digo, él es de 38 centímetros. Viste de negro con verde con amarillo. Y está precioso. Está precioso. Es mi primer elfo, como les digo, antiguo. Dice ahí de 94, 95. Pero de verdad estoy tan contenta de tenerlo. Creo que la parte de atrás también dice así. Vean. Aquí dice. Anton Hoss. Ay. Anton Hoss. Spain. Y me encanta. Entonces dice en la parte de acá. Y aparte también les digo en su etiqueta. En su etiqueta. Pero sí, estoy súper contenta. Me siento súper afortunada de tenerlo. De verdad, este. Yo quería un elfo antiguo. Ya saben que me encantan los juguetes antiguos. Me encanta coleccionar juguetes. Me encanta coleccionar elfos. Y este. A mí me encantan. Se me hacen preciosos. Y no tenía ninguno antiguo. Y pues la verdad es que moría de ganas por tener uno. Y qué mejor que a mi elfo Artel. Que tiene como que esa historia tan rara. De que por qué le cambiaron el nombre. Por qué antes era Artel y hoy es Ariel. Si alguien sabe por qué lo cambiaron. Déjenme saber en los comentarios. A mí la verdad se me hace como que súper. Como interesante el por qué. Y me gustaría saber por qué. Pero la verdad no estoy segura. Así que. Sí. Esta es Artel. Y pues vamos a llevarlo de paseo. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Si sabes más información sobre Artel. Déjenme saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Adiós. 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 Adiós.